Ahora veremos tres ejemplos para determinar si una serie geométrica infinita converge o diverge. Una serie geométrica infinita se ajusta a la forma de esta serie aquí, donde tenemos esta suma de un veces r elevado a la potencia de n desde n es igual a cero hasta el infinito. Si observamos los primeros términos de una serie geométrica, términos sucesivos definidos, el patrón es que multiplicamos por r, que se llama la razón común. Observe como del primer término al segundo término multiplicamos por un factor de r. Del segundo término al tercer término multiplicamos por un factor de r y así sucesivamente. r se llama una razón común, y si no podemos determinar r mirando la fórmula o los términos, podemos encontrar r tomando cualquier término de la serie a sub n y dividiéndolo por el término anterior, que sería sub n-1. Una serie geométrica es probablemente la serie más fácil para determinar si converge o diverge. Si el valor absoluto de r es menor que 1, la serie converge y converge a a, el primer término, dividido por la cantidad 1-r. Y si el valor absoluto de r es mayor o igual a 1, la serie diverge. Veamos nuestros ejemplos. Aquí tenemos la suma de 1-3 elevada a la potencia de n desde n igual a cero hasta el infinito. Entonces, de inmediato, probablemente reconocemos que r es igual a 1-3 y, por lo tanto, la serie geométrica convergerán, pero tomemos el tiempo y generemos los primeros términos de nuestra serie. Entonces tendríamos 1-3 a la potencia cero, más 1-3 al primero, más 1-3 al segundo, más 1-3 al tercero y así sucesivamente. Entonces la serie sería 1 más 1-3, más 1-3 al cuadrado es 1-9, más 1-3 al cubo es 1-27, y así sucesivamente. Observe como para nuestra serie geométrica el primer término a es igual a 1 y la razón común r. Podemos decir que es igual a 1-3. Observe como si tomamos cualquier término de la serie y lo dividimos por el término anterior. También obtenemos 1-3, 1-3 dividido por 1 es 1-3, 1-9 dividido por 1-3 también es 1-3 y así sucesivamente. Entonces la serie geométrica con el valor absoluto de r, en este caso es igual al valor absoluto de 1-3, que equivale a 1-3, es menor que 1. Y por lo tanto la serie converge y en realidad podemos encontrar la suma o determinar a que converge la serie, y tomar a y dividir por la cantidad 1-r. Entonces a, el primer término, es 1 y es 1-3, entonces la suma infinita es igual a 1. 1-1-3, que es 1-3, que es 1 dividido por 2-3, y dividido por 2-3. Es equivalente a multiplicar por el recíproco, por lo que esto sería una vez 3-2, o solo 3-2. Entonces podemos decir que la serie converge a 3-2 o 1.5. ¿Cuál sería la suma de las series geométricas infinitas? A continuación tenemos la suma de 5-4, elevada a la potencia de n. de n es igual a 0 hasta el infinito. Una vez más, observe como probablemente reconocemos que r es igual a 5-4 y, por lo tanto, la serie divergerá, pero nuevamente, tomemos el tiempo para generar los primeros términos de nuestra serie. Entonces tendríamos 5-4 elevado al cero más 5-4 elevado al primer más 5-4 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces 5-4 al cero es 1, más 5-4 al primero, que es 5-4, más 5-4 al cuadrado, 25-16 y así sucesivamente. Entonces, para esta serie geométrica, el primer término a, nuevamente, es igual a 1 y r, la razón común, probablemente podemos deducir de la fórmula que sería 5-4. También podríamos tomar el segundo término, y dividirlo por el primer término para obtener r de 5-4. Pero observe como la serie va a divergir, por lo que diremos, la serie geométrica con valor absoluto. de r es igual, en este caso, el valor absoluto de 5-4, que es igual a 5-4, es mayor o igual a 1 y, por lo tanto, la serie diverge. Echemos un vistazo a uno más. Aquí la fórmula es un poco diferente. Tenemos la suma de 4 veces 2-5 elevada a la potencia de n, cuando n es igual a cero e infinito. Aviso en este caso r sería 2-5 y por lo tanto, esta serie convergerá, pero nuevamente, encontremos los primeros términos de nuestra serie. El primer término sería 4 veces 2-5 elevado a cero. Además tendríamos 4 veces 2-5 para el primero, más 4 veces 2-5 para el segundo y así sucesivamente. Entonces, el primer término sería 4 veces 2-5 al cero. Ese es uno, entonces 4 veces 1 es 4, además aquí tendríamos 4 veces 2-5 al primero, si queremos 4-1, entonces sería 8-5. Además, tendríamos 4 veces 2-5 al cuadrado, lo que sería 4 veces 4-25, por lo que tenemos 16-25 y así sucesivamente. Observe que para esta serie geométrica a, el primer término, es igual a 4, la razón común r, mirando nuestra fórmula, sería 2-5. Por supuesto, si tomamos 8-5 y dividimos entre 4 también obtendríamos 2-5, y sigamos adelante y demostrémoslo. 8-5 dividido entre 4 es equivalente a multiplicar por el recíproco de 1-4, si simplificamos antes de multiplicar, factor común de 4, y obtenemos 2-5. Y así, mirando nuestras notas, porque el valor absoluto de r es menor que 1, la serie converge. Entonces, decimos que la serie geométrica con un valor absoluto de r es igual al valor absoluto de 2-5, que es igual a 2-5, que es menor que 1, converge y, por lo tanto, la suma de la serie donde la serie converge a dividida por la cantidad 1-r. Entonces, la suma infinita es igual a, que es 4, dividido por 1-r, o 1-2-5. Entonces, tendríamos 4 divididos por 3-5, que es equivalente a 4 veces el recíproco de 5-3. Entonces deberíamos poner esto 4-1, y entonces la suma infinita, o la serie converge a 23. Entonces podemos decir que la serie converge a 23. Lo que significa que la suma infinita es 23. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video. Gracias.